Invítame a pecar Quiero pecar contigo No me importa pecar Si pecas tú conmigo Invítame a pecar Hazme que olvide penas No me importa el lugar Llévame a donde quieras Invítame a pecar Invítame o te invito Quiero estar junto a ti Quiero sentir bonito Invítame a pecar Invítame o te invito Me estás oyendo inútil Invítame o te invito Invítame o te invito Invítame a pecar Que no puedo olvidar La noche que te vi Me hiciste suspirar Invítame un lugar De esos que son prohibidos Parece peligroso Pero suena divertido Amantes invisibles En lugares imposibles Con vuestros sentimientos Que son irresistibles Te voy a confesar Que yo quiero pecar Me dijo pajarito Que el amor es muy bonito Invítame a pecar Invítame o te invito Haga ya mi penitencia Por adelantado Y si el padre lo permite Le dejo un mes pagado Invítame a pecar Invítame o te invito Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Quiero sentir bonito Invítame a pecar Invítame o te invito Bueno para nada Pa' puras vergüenzas ¿Te invito a Counselor? ¿Aló esta siguiente? Marreola Son 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 Son